bienvenidos una vez más a videogames john esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con atlántica donde nos quedamos en el capítulo anterior pero antes de botar un agradecimiento a los nuevos suscriptores muchas gracias por dar la oportunidad en la plataforma de youtube ahora sí sin nada más que decir comencemos muy bien vamos a completar misiones principales en este caso nos tocaría la misión principal de patrimonio humano nivel mínimo para que se active nivel 65 nfc despachador francis nos dice un despachador enviado a cairo por historia una asociación que supervisa sitios históricos del valle de los reyes pues el patrimonio humano localización cerca del valle de los reyes consta de 10 visiones y nosotros estamos ubicados al suroeste de asia cerca del valle de los reyes en este punto de acá y acá está el despachador francis despachador francis nos dice bienvenido soy francis un despachador enviado por historia una asociación que supervisa los sitios históricos y bienes culturales del mundo la asociación manda despachadores como yo para preservar los sitios históricos que son patrimonio del pasado y de la humanidad eso bastará con saludarlos te preguntaré algo me podrías dar una mano te daré una recompensa si derrotas a los monstruos que están en los sitios históricos elige el trabajo que quieras realizar ok ya que tenemos bastantes visiones vamos a empezar por el primero la maldición de la momia 1 valle de los reyes primer subsuelo despachador francis nos dice por favor derrota a la momia gris que está molestando en el valle de los reyes la asociación tiene profesionales para derrotar monstruos pero no está sirviendo de nada porque los monstruos resucitan cada rato podrías ayudarnos ok vamos hacia allá estamos en el valle de los reyes primer sótano que vendría a ser la primera zona nos dice en el valle de los reyes de la momia gris si momia gris son ustedes stadium 1 agotador nivel 72-72 73 ok por favor repita y No se pierde la fuerza Por favor, se siente libre No se pierde la fuerza No se pierde la fuerza No se pierde la fuerza ¿Por qué me llamas? Cero de plata que es el evento ¿Puedes pedir mi ayuda? Muy bien Ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión Y una vez esté completado, regresamos Despachador Francis nos dice Buen trabajo, te daré la recompensa Por favor, acepta este token Como muestra de agradecimiento A ver, ¿qué nos ha entregado? Porque la verdad no lo sé Baquete de monedas doradas 10.000 Puedes vender estos ítems Con NPC Jump, King, Matu, Mitsui y Jin-san Ok, ¿per qué? Ah no, si o si tengo que venderlos Ok, vamos a por su siguiente misión Lo mismo del inicio Vamos a por la misión número 2 La maldición de la momia 2 Valle de los reyes Primer subsuelo Despachador Francis nos dice Por favor derrota a la momia blanca Que está molestando en el valle de los reyes Es semejante a la momia gris Así que pon atención Ok, momia blanca 0 de 20 Tengo que eliminarnos, ¿no? Vamos hacia allá Dime, ¿que está molestando en la zona? Dime, ¿por qué? No te preguntan No te preocupes 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 ¡Puede! ¡Aquí voy! ¿Quieres atacar? Despachador Francis nos dice... Buen trabajo. Te daré la recompensa. Por favor acepta este token como muestra de agradecimiento. Ok. Vamos a por su siguiente misión. Está prácticamente lo mismo. La insignia de IS-1 Despachador Francis nos dice... Valle de los Reyes, primer subsuelo. Quiero que me des 10 insignias borradas de IS, de la momia gris y la momia maga. Podrá ser un poco difícil. 10 insignias. Ok. Seguimos en la misma zona que viene a ser el... Valle de los Reyes, primer sótano. passions omiau jajajajajajajajajajjjajajajajajajajajajajajajaja songimajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja? Sure. O donde me apoyas? Ahi, tomanacajajajajajajajajajajajaja Ig 79 T Прissakajajaja Jajajajajajaja Ademas que? Somos tu vila, la última que te ayudas. brothas en episen 你 ve salud professional Ok Dios, Dios, Dios ¿Habías que llamas a fuego? ¡Dios, Dios! ¡Hab! 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 ¡Maldas haces ahí! ¿Necesitas mi ayuda? ¿Ves el futuro? ¡No me molestes más! ¿Necesitas mi ayuda? ¿Qué es mi trabajo? Ahora, estoy listo. Muy bien, vamos, dos de diez. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión y una vez esté completado, regresamos. Despachador Francis nos dice... Dios mío, no pensé que todavía existía la insignia de Liz. Debo reportar a mi superior. Muchas gracias por tu ayuda. Ok, vamos por su siguiente misión. Dolor de cabeza 1. Valle de los Reyes primer subsuelo. Despachador Francis. De acuerdo a la asociación, un poderoso monstruo llamado Perro de Guarda Infernal está protegiendo a las momias. Es un serio problema. Por favor, haz de cargo. Eliminar Perro Guardián. Eliminar Perro Guardián. 0 de 1. Ok, esto lo he visto. Pero no es, digamos que no sale a la primera, es aleatorio. Tenemos detalle, vamos a mirar un poco por acá. Si tenemos suerte lo encontramos, si no haré un recorte. No te preocupes con la asociación, si no hay tiempo, no se preocupas con la asociación. No te preocupes con la asociación. Eliminar Perro Guardián. Eliminar Perro Guardián. Eliminar Perro Guardián. ¿Por qué me llamaste? ¿Me? No me preocupes de nada. ¿Tienes que necesitas mi ayuda? Dime lo que es tus ojos cooles. Por favor, repite. No te hagas culpables de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Este token como muestra de agradecimiento Vamos a por su siguiente misión La insignia de Ys 2 Valle de los Reyes, segundo subsuelo Despachador Francis nos dice De acuerdo al reporte de la asociación La insignia rota de Ys son encontradas raras veces en el Anubis y Anubisabio Será una tarea dificultosa pero me podría extraer un poco Anubis y Anubisabio, insignia rota de Ys 0 de 10 Segundo subsuelo Ok, vamos hacia allá Nosotros estamos en Valle de los Reyes, segundo sótano Que viene a ser la segunda zona Anubisabio, Anubis y Anubisabio ¿Por qué me llamas? Bien Anubis, nivel 73, Anubisabio, nivel 74 No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes Voy a ver el futuro. Adiós. Por favor, repite. Be the mercy of Arruda. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas? Bien, insignia rota de Ys, 3 de 10. ¿Cuál es mi trabajo? Gracias por tu ayuda. Ok, vamos por su siguiente misión. Derrotar al Anubis Dorado. Valle de los Reyes, segundo subsuelo. Despachador Francis nos dice. Por favor, derrota al Anubis Dorado que está molestando en el Valle de los Reyes. Es completamente diferente a los otros Anubis, por lo cual no tendrás problemas en reconocerlo. El Anubis Dorado. Vamos hacia allá. El Anubis Dorado. 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 Vamos a recoger todos los objetos. El Anubis Dorado. ¡Estoy esperando por ti! La insignia de Ys, 3 Valle de los Reyes, Tercer Subsuel Despachador Francis nos dice La Esfinge de Piedra y la Esfinge Obsidiana tiene unas piezas de papeles que contienen una mini insignia de Ys Será un trabajo difícil, pero por favor ayúdame a conseguirlas, la recompensa será grande Insignia pequeña de Ys, 0 de 15 ¿Ok? Ya vamos a la tercera zona, ¿no? Valle de los Reyes, Tercer Sótano Sí, la tercera zona, ¿ya? Esfinge de Piedra y Esfinge Obsidiana, si no me equivoco Sí, Esfinge de Piedra y Esfinge de Obsidiana ¿Tengo espacio? Sí, tengo espacio Esfinge de Piedra, nivel 76 Bueno, Puro Esfinge de Piedra nos ha tocado Esto será la última vez que te ayudaré Nada malo Tenemos suerte y encontramos alguna hay una Te daré mi poder. ¿Quieres atacar? Despachador Francis nos dice, gracias por tu ayuda. Es un problema que todavía queda en insignias de pies. No, no es nada. Vamos a por su siguiente misión. Derrotar a la Esfinge de Mármol. Valle de los Reyes, tercer subsuelo. Despachador Francis nos dice, por favor derrota a la Esfinge de Mármol, que está molestando en el Valle de los Reyes. Ten cuidado con su cuerpo de Mármol. Su cuerpo lo hace resistente a cualquier arma. Eliminar Esfinge de Mármol, 0 de 30. Ok, vamos hacia allá. Viene a ser la zona anterior. Valle de los Reyes, tercer subsuelo. Obsidiana, pura obsidiana. Creo que es el de Mármol. Obsidiana, acá hay una de Mármol. No estoy interesada en ti. En el nombre de Mármol va a estar complicado de encontrar. Vamos a ver. ¿Quieres atacar? Vamos a ver por acá. Uno de 30 al menos. ¿Quieres mi ayuda? Muy bien. Vamos a uno de 30. No, bueno. De casualidad. Entramos a otro combate. Por favor, repete. Ok, 13. Ya, bueno, vamos a cuatro de 30. Al menos esto fue rápido. Perfecto. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Y una vez esté completado, regresamos. Despachador Francis nos dice. Buen trabajo. Te daré la recompensa. Por favor, acepta este token como muestra de agradecimiento. Ok. Vamos a por su siguiente misión. Dolor de cabeza 2. Eliminar cañonero silencioso. Valle de los Reyes, segundo y tercer subsuelo. Despachador Francis nos dice. De acuerdo a la asociación, un poderoso monstruo llamado Cañonero Silencioso está protegiendo el Valle de los Reyes. Es un serio problema. Por favor, hazte cargo lo antes posible. De acuerdo a la asociación, un poderoso monstruo llamado Cañonero Silencioso, cero de uno. Lo hemos visto. O lo he visto. Segundo y tercero, ¿no? Igual que hace un momento. Con el perro guardián. También lo pueden encontrar aleatoriamente si combaten contra los Anubis. Cañonero Silencioso, perfecto. Cañonero Silencioso a nivel 80. Como digo, es de manera aleatoria. No todos los combates van a aparecer. Si tienen búsqueda o detalles. Si tienen la licencia de patrulla, van a poder saber por qué enemigos se pueden enfrentar en este combate. No me preocupes más. Ah, espero que lo hayas. En el nombre de Dios. Silencio Silencioso. Silencio Silencioso. ¿Qué es mi trabajo? Complejado. Por favor, hazlo libre. Perfecto. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con el despachador Francis. Despachador Francis nos dice. Buen trabajo. Te daré la recompensa. Por favor, acepta este token como muestra de agradecimiento. Ok. Vamos a por su última misión. Nos dice. Regalo. Despachador Francis. Has conseguido todas las insignias de Mies. He reportado a mis superiores y me dijeron que te dé un regalo por el esfuerzo que has hecho. Cuando me vaya a la oficina central para traerte el regalo, podrías completar unas tareas más. Misión Sentar. Teclado rápido. X. Subministro de historia por 3. Ok. ¿Listo? Despachador Francis nos dice. Muchas gracias por toda tu ayuda. Aquí está el regalo que la asociación ha preparado como muestra de agradecimiento. Espero que lo utilices bien. Hasta entonces. Ok. ¿Qué nos dio? Caja. No puede ser utilizada durante la batalla. Vamos a ver qué contiene. Caja de equipamiento espíritu. Que no lo vamos a usar. Caja de equipamiento del rey marino. No hemos tenido suerte. Vamos a dejar algo por acá. Vamos a dejar esto por acá. No sé si el mayor objeto será. ¿Qué equipamiento será? Pero también hay varias cosas. La cosa es tener suerte. En el combate hemos encontrado. Secretos de creaciones pequeños. Secretos de creaciones del artesano. Secretos de creaciones normales. Libro de artesanía. Y si atacabas a bonus. Enemigos bonus. Se daba cofre de materiales secretos. Caja de material para expertos. Y eso es lo que también hemos obtenido. Eliminando o completando la misión. Lingote de oro. Aceite. Tanzanita. Caja de equipamiento de osuiris. Para nivel 70. Piedra de encantamiento nivel 3. Hilo de oro. Hilo de plata. Perla. Caja de equipamiento pirámide. Para nivel 70. Piedra de encantamiento nivel 2. Lingote de plata también. Ahora. El último objeto que nos dieron por completar la misión. Vendría a ser el paquete de moneda dorada. Como pueden ver acá en la nota. Dice que se puede vender. Al NPC. Janku. King Manduk. Mitsui. Y Jin San. Ok. Vamos a empezar por Janku. Vamos simplemente ponemos acá. A info de juego. NPCs. Ya los he estado buscando. Así que. Ya saben donde se encuentran. Y si. Si se puede vender estos objetos. Vamos a poner acá. Janku. Que se encuentra. En el bosque espíritu Harvey. Ya saben que el bosque espíritu está en el noroeste de Asia. Y Harvey estaría. En esa zona de acá. Vamos. A lo que viene a ser. El pueblo de Harvey. Vamos a salir. Y vamos a poner. Comer hacia NPC. Janku. Justo acá está. Cerramos esto. Y acá está. Janku. ¿Tienes algunos ítems que necesitan? Compraré tus ítems que ya no uses a 10 poros cada uno. Bueno. Si son monedas doradas o monedas atlantis tendremos que hacer negocios. Simplemente seleccionamos paquete de monedas doradas. Y acá dice 10.000 de oro. Y él te lo está comprando por 10.000 de oro. Vamos a poner simplemente uno. ¿Quieres vender paquete de monedas doradas? 10.000 por 1. Por 10.000 de oro. No puedes recuperar este ítem una vez se haya vendido. Ok. Le ponemos sí. Gracias por favor. Venga de nuevo. Como pueden ver. Ahí se puede vender el paquete de monedas doradas. Vamos al siguiente punto. Kingman Duke. Vamos a poner acá. ¿Tienes algunos ítems que vender? NPC. Ponemos acá Kingman. Vamos a poner buscar. Voy a comprar tus ítems que no necesitan por 10.000 de oro cada uno. Localización. El Bosque Espíritu Busan. Vamos a buscarla por acá. Busan está por aquí, ¿verdad? Bosque Espíritu Busan. Ok. Vamos a teletransportarnos al Bosque Espíritu Busan. Vamos a salir de la zona. Y simplemente vamos a poner, como ver, hacia el NPC. Y acá está Kingman Duke. Ok. Vamos a esperar a que nos lleve de aquí hacia arriba. Y aquí está Kingman Duke. 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 Vamos a estar creando el coaching. Oit Dahae, ya está. Castro. Denpando nuestro objeto por 10.000. Ponemos. Ok. Y como ven, también se puede. O también compra. El paquete de moneda dorado. Ahora, vamos a por el siguiente NPC, Mitsubi. Voy a comprar tus itens no necesarios por 10 oro cada vez. Cerramos esto, vamos por acá, salimos, vamos a mover hacia el NPC y acá está, sí, estaba saliendo. Cerramos esto y acá está Mitsubi. Igual que hace un momento, te dice lo mismo, lo seleccionamos y te lo compra por 10.000 también. Vamos a venderle un objeto. Como ven, ya está. Ahora vamos a por el último NPC, Jin-san. Ok. Vamos a poner aquí, seleccionamos aquí. Jin-san. Y nos dice que se encuentra en el Bosque Espíritu Han-yan, cerca del Bosque Espíritu Han-yan. Aquí está, Bosque Espíritu Han-yan. Vamos al pueblo más cercano. Vamos a salir de acá. Vamos a mover hacia el NPC. Por acá lo vamos buscando. Acá está, Jin-san. Está un poco lejos. Está más cerca de Han-yan, que donde nos habíamos teletransportado. Ok, nos cerramos porque si no me equivoco está de aquí hacia la derecha. Sí, ahí está. Jin-san. Ok. Simplemente nos acercamos. Igual, nos lo está comprando por 10.000. Acá ponen la cantidad que ustedes quieran vender, en este caso todo. Y simplemente ponemos vender. Por 370.000. Ok. Gracias, por favor, venga de nuevo. Y prácticamente así venderíamos al menos la recompensa que nos dieron en la misión del día de hoy. Si vamos a Info de Juego. Misión. Ya está. Patrimonio Humano. Despachador. Francis. Todas las misiones completadas. Y bueno, prácticamente eso sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. Báspatiinas. Si, dale un vistazo a llamar a Campeg stations.